Te mamatón el día de hoy, te amo, pero no confío en ti. Imagínate, bueno, esta frase la he escuchado tantas veces, la de te amo, pero no confío en ti. El día de hoy, la terapeuta Gaby Torres de Moroso viene a decirnos, bueno, a ver, ¿qué se hace en esto para quien se identifica con esta frase? Te amo, pero no, no, no confío en ti. Oye, ¿se puede estar con alguien con quien no se confía, mi querida Gaby? Te saludo con gusto, ¿cómo estás? Ay, doctor, muy contenta de tenerme otra vez con ustedes, contigo, compartir con tu público, agradecida y feliz de estar con ustedes. Así me siento yo, querida Gaby, contigo. Claro que se puede, claro que se puede. A ver, pero si no confía en mí, ¿yo qué estoy haciendo con alguien que no confía en mí? Confiar en ti. Ah, qué respuesta tan matona, chico. Aquí se carcajearon en la cabina. O sea, ¿confío yo en mí? Claro. ¿Y ya? Mira. A ver, explícame bien eso. El tema es no confiar en la rama que nos sostiene, sino en nuestras propias alas. Entonces, existe una posibilidad de que nuestra pareja no funcione en todo momento, en cualquier momento. Pero lo importante no es confiar en la pareja, sino confiar en nosotros, en nosotras. Porque si tú confías en ti, si esa pareja te falla, tú dices, gracias por participar. Y listo. Andas brava el día de hoy, Gaby. Es que quien conoce a Gaby es una mujer muy seria. Pero hoy me tienes atacado de risa. A ver, gracias por participar. No confías en mí. Muchas gracias por participar. Porque yo sí confío en mí. Claro. Y espera. Si tú no confías en mí, es porque tú no confías en ti misma. En que tú tienes lo suficiente para que yo solo me conforme contigo. No necesito buscar a nadie más. A ver, el tema es, ya me fallaste una vez. Y no confío en ti, pero te sigo amando. Ese es el caso de muchas personas. Muchos en el auditorio se identifican con este caso. Entonces, ¿qué pasa si tú le amas, pero él o ella te fallaron? ¿Me animarías a seguir con él, Gaby? Como psicoterapeuta de pareja, súper te animaría a seguir. La gente se equivoca. El hombre perfecto no estaría contigo, chiquita. Estaría con la mujer perfecta. Es la realidad. Y la mujer perfecta estaría con el hombre perfecto. Dado que somos falibles, somos humanos, ¿qué tal si él te falla, pero tú lo sigues amando? ¿Me animarías a dejarlo? No. Te animaría a dejar que él aprenda de la experiencia, que ella aprenda de la experiencia y se convierte en una mejor pareja posteriormente. Porque la máxima en terapia de pareja es pareja que no termina por un tercero siempre se fortalece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!